El gay ya se está enamorando, ¿eh? No podemos dejarlo. Ay, dime algo que no sepa, brujo. ¡Gay! Ven acá, pendejo, ven. No, 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 que venga, que venga. No, no, no. El gordo lleva rato estaciona, no sé, pero no se puede estacionar esta vez, y menos con Jack. Jacky. Te voy a decir algo, y no te lo voy a decir de dónde es este pendejo. Ya vi que a ella te gustó la cojita. No te puedes enamorar. No, ¿de qué estás hablando? Hicimos un reglamento del team. No me estoy, no me estoy... Te enamoras, pendejo. Está loco, güey. ¿De qué estás hablando, güey? Chile, no me vuelvo a enamorar. Esto solamente es una probadita de todo lo que puedo hacer. No me estoy enamorando. Eso dices. Eso has dicho. Ya van varias, mi gordo. Te enamoras nada más si pierdes el piso, güey. Eso de enamorarme es cosa totalmente del pasado. Ya hicimos los diez mandamientos, y uno de esos es no enamorarse. Claro que no me voy a enamorar. Ya no quiero ni verlo. Oye, cárgame. Yo te cargo. Estoy bajando al despacho. Ay, chingada madre de Dios. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este chile? ¿Qué viene a mamar? Llega este cabrón en modo orangután a querer a huevo abrir la puerta. Mi cabeza. Ay, castroso, güey. ¿Quién sigue, güey? ¿Quién está ahí, güey? Está bien, chile. Quédate con el despacho. Mira, mucho cuarto. Allá hay. Y me voy con mi mujer. Oye, ¿y si te cumplió o no? Güey, como dos horas y yo, güey, ya pues, terminar. A mí no me cumplió. Es el momento más incómodo de todas mis vacaciones. ¿De qué están hablando? La verga muerta. A ver, a ver, a ver. No me la ven mal de mí. O sea, no, no, no. Lo adoro, pero que no se la haya parado conmigo, me duele. Me duele. Y él sabe que me duele. Obviamente le duele porque con tantas cirugías no has podido lograr lo que yo sin ninguna. Jay, queremos saber por qué no se te paró conmigo y con ella sí. Yo tengo ese pedo. Ay, no. En este momento creo que no me gustaría ser Jay. A mí me cagan las presiones. O sea, de que ahorita nadie me presionó. Estuvo bien. Estuvo en momentos. Estuvo rico. Estuvo bien. Dos horas. Wow. La verdad es que me vale verga. Solamente fue diferente el mood. Solamente. Y a Nacha se ve que no le pareció que se le parara con otra vieja y no con ella. ¿Te sacaste de dónde? ¿Ah? ¿Te sacaste de dónde o qué? ¿De qué? ¿Por esto? Obvio. Total. No sé si sean celos, coraje, o simplemente la está haciendo la mamada. Jay no tiene ninguna posibilidad esta vez. Yo nunca repito el plato, ni siquiera el postre. Pensaba en ellos de, güey, tengo que quedar bien. Ignacia no está nada contenta porque vio y escuchó cómo Jay me la metía. Logré el milagro de la resurrección de Jay cuando Ignacia no lo pudo hacer. Qué lástima. No te hagas de que quieres ver más de Acapulco Shore. Presiona aquí. Suscríbete para ver más contenido. ¡Gracias!